Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les hago lo que es el video de los mensajes de los ángeles para el mes de junio para todos los signos del zodíaco Entonces vamos a ir sacando, si ya conocen esta dinámica, voy a ir sacando una carta para cada signo, para cada uno de los signos Voy a empezar con Aries, voy a sacar una carta y voy a explicar como va a estar la energía para ese signo en este mes de junio Entonces una más y vamos a comenzar y pues vamos a terminar con el signo de Pisces y cada uno de los signos Entonces comenzamos con el signo de Aries que es lo que viene para ti en este mes Ok, los sueños, Aries, están, tus ángeles se van a estar comunicando a través de los sueños Puedes estar pidiendo o haciendo una pregunta o pidiendo ayuda antes de dormir a tus guías y que ellos se manifiesten a través de tus sueños Aquí esta carta de los sueños te habla de que le pongas atención a tus sueños De que si ves alguna información, si ves alguna imagen, algún color, algún sabor, olor, etc. En tus sueños le pongas atención porque se pueden estar revelando cosas importantes para resolver ciertas situaciones de tu vida en el plano material Ok, también esta carta nos habla que le hagas caso a tus sueños o a tus metas ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de tu vida? Ok, que no abandones tus sueños porque sean difíciles de conseguir Ok, simplemente pon más empeño, pon más energía en conseguir esos sueños que tú quieres Ok, entonces la carta de los sueños, como te digo, es hacerle caso a tus sueños cuando vayas a dormir O enfocarte en las metas que realmente quieres de corazón ¿Vale? Vamos con el signo de Tauro y es niños Ok, los niños te pueden estar ayudando a aprender grandes lecciones Aquí la carta de los niños te habla mucho también del niño interior Necesitas trabajar con tu niño interior, necesitas trabajar con tu interior Trabajar tus emociones, tus pensamientos, trabajar aquello que te duele Trabajar aquello que te hizo daño en el pasado Ok, si te acuerdas cuando eras niño, cuando eras niña Muchas veces, muchas cosas no se te cumplieron Y esta carta de los niños te habla de si hay algo que tu niño interior quiere Si hay algo que tu niño interior le hace feliz Trata de recordar qué era Trata de recordar cómo era sentirse feliz en ese tiempo Ok, entonces cuando encuentres esa energía Cuando encuentres ese recuerdo Qué era lo que te hacía feliz en aquel tiempo Trata de volverlo a repetir Si era un juguete, si era un momento Si era, por ejemplo, platicar con tu mamá Ok, y si tu mamá, pues desafortunadamente ya no está presente Puedes platicar con alguien más Puedes buscar, acercarte a Dios, acercarte a los ángeles Y mandarle un mensaje a tu mamá Ok, si ya no está presente entre nosotros Si todavía la tienes, ve y abrázala, convive con ella Ok Si lo que te hacía feliz era que te compraran algo Pues ahora, tú cómprate ese algo Ok, tú cómprate un juguete No porque seamos adultos No Tenemos que dejar de ser niños Hay muchas cosas que todavía Conservamos De esa etapa de la niñez Ok Entonces Si antes te gustaban Los Power Rangers Te gustaba Plaza Sésamo Te gustaba X caricatura X programa de televisión X juguete Y tienes la oportunidad De comprarlo O de verlo O de Tener algo Que te hacía feliz en aquel tiempo Hazlo No te quites esa oportunidad Nada más porque ya eres un adulto Ok Dentro de ti todavía existe un niño Que le gusta jugar Que le gusta reír Que es feliz Ese niño Interno Eres tú Es tu verdadera esencia Ok Lo que eres ahorita de adulto Es una etapa Es una Coraza Que fue madurando A lo largo del tiempo Para proteger a ese niño Ok Entonces Sé la persona Que tú necesitaste Cuando eras niño Ok Entonces Ese es el mensaje Para el signo de Tauro Vamos con el signo de Cáncer Y es La amistad Ok Esta carta Te dice que Tienen la facilidad Tienen la facilidad Para hacer amigos Tienen la facilidad Para tener muy buenos momentos Con tus amigos Que quizás sean pocos amigos Pero Son amigos Que van a durar Mucho Ok Entonces La carta de la amistad Te dice que Trabajas la confianza Que trabajas el amor De amigos Que trabajes La compañía Con tu círculo social Ok La carta también De la amistad Te habla mucho De Que celebres Con tus amigos Tus amigos Son la segunda familia Son la La segunda familia Que tienes Y sobre todo Son La familia Que tú Si eliges Ok Conscientemente Obviamente Entonces Para el signo De cáncer Disfruta Tus momentos Con tus amigos Sal a pasear Sal a comer Háblele Si no los has visto Búscalos Si no los has visto Pónganse de acuerdo Para verse O disfruten Este mes Ok Disfruten En compañía Disfruten En compañía De tus amigos Ok Vamos con el signo De A ver Cuántos son Géminis Este Este lo dije Curiosamente El signo de cáncer Ok Este correspondería Al signo de géminis Pero lo vamos a dejar En el signo de cáncer ¿Por qué? Porque en estas cuestiones No hay equivocaciones Son sincronías Entonces Si yo dije Que esto era para cáncer Se va a quedar para cáncer Ok Entonces Ahorita vamos a sacar Para el signo de géminis Ok Lo que viene Ok Géminis Hay una cuestión Que necesitas Soltar Ok Quizás estás poniendo Demasiado empeño En Una situación O estás poniendo Mucha energía Donde no va Aquí Esta carta Te habla mucho De que Hay una Situación Una relación O algo que Que por más Que le pongas energía Simplemente No se va a arreglar Ok Entonces Déjalo en las manos De Dios Ríndete Como dice la carta Ríndete Déjalo en las manos De Dios Y suéltalo Ok Si ves Este Esta imagen Este jarrón Está roto Se le está saliendo El líquido Se le está saliendo El agua Ok Lo veo más Con cuestiones Emocionales Por la simbología Del agua Lo veo más Por cuestiones De pareja Ok Si hay una relación Que no está funcionando Contigo Si hay Una pareja Que Más que te esfuerzas Pues no logras Tener una estabilidad Simplemente suéltalo Ok Déjalo en manos De Dios Eh Dale las gracias Por esta oportunidad De aprendizaje Que te dio Y suéltalo Ok Entonces cualquiera Que sea la situación Que te estés viviendo Signo de Géminis Suéltalo Ok Entonces Vamos ahora sí Con el signo de Leo Que es lo que viene Para ti Nuevo amor Ok Eh Aquí viene Esta carta del nuevo amor Está muy relacionado Obviamente con la pareja Con eh Nuevo amor en pareja Eh Una nueva persona Que vas a conocer De la cual te vas a enamorar Eh De la cual tienes Una oportunidad De ser muy bonita pareja Pero También Nos habla de un nuevo comienzo Nos habla de un nuevo comienzo En En Ya sea en tu pareja En tu matrimonio En tu vida Un nuevo comienzo O donde Te vas a sentir enamorado Te vas a sentir Ilusionado Apasionado Etcétera Etcétera Ok Entonces puede ser Una renovación Con tu pareja Actual O eh Obviamente una nueva pareja ¿No? Puede ser una Si no tienes pareja Si no quieres Una pareja En este momento El nuevo amor Significa que Va a llegar algo Ya sea en tu trabajo En tu escuela Eh Con tus amigos Etcétera Etcétera Que Te vas a sentir Ilusionado Que te vas a Hacer sentir Bien Te vas a hacer sentir Como si estuvieras Enamorado De alguien Enamorado Quizás te puedes enamorar Del dinero Y vas a estar Trabajando horas extra Ok Porque Amas mucho La relación Que tienes Con el dinero Ok Va a empezar A fluir Más dinero Ok Y te vas a enamorar De tu trabajo Y lo vas a disfrutar Así te pagan Una miseria Pero lo vas a estar Disfrutando Ok Entonces Esto dependerá De cada uno Son diferentes Situaciones Para cada uno Pero en si La energía Es del nuevo amor Algo nuevo Llega a tu vida Ok Vamos con el signo De Virgo Y es Bendiciones Ok Vienen muchas bendiciones A tu vida Vienen Los ángeles Están Trabajando en ti Va a venir abundancia Va a venir dinero Va a venir amor Va a venir Estabilidad Va a venir Amigos nuevos Ok Van a venir Muchas cosas nuevas Pero tienes que darle La oportunidad De que estas cosas lleguen ¿Cómo le vas a dar Esa oportunidad? Soltándolo viejo Aquí Para que las cosas nuevas Lleguen Te recomiendo Hacer trabajo De Sanación emocional De sacar las emociones Que ya no te sirven De sacar los pensamientos Que ya no te sirven De Alejar a las personas Dañinas O tóxicas De tu vida De incluso Limpiar tu casa Lo que ya sea viejo Lo que ya no sirva Tíralo Regálalo Véndelo Ok Para que Todas estas nuevas Bendiciones Puedan llegar A tu vida Ok Entonces Como te digo Los ángeles están trabajando Para traerte nuevas cosas A tu vida Es cuestión de que Empiezas a trabajar Para que Estas Lleguen Y lleguen rápido Y sobre todo Te ayuden mucho Ok Entonces Como te dije Trabaja emociones Pensamientos Saca personas tóxicas De tu vida Y De paso Puedes También Hacer una limpieza En tu casa Con Sacando muebles viejos Sacando ropa vieja Objetos viejos Quebrados Sucios Ok Que ya no sirvan Que sean obsoletos Ok Simplemente Ya no utilices O necesites Ok Entonces Esto es para el signo de Leo Ah Para el signo de Virgo Perdón Ok Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Para el signo de Virgo Ok Vamos con el signo de Libra Y es Celebración Algo que estabas esperando Se te cumple Ok Viene un nuevo dinero Bueno Viene dinero Viene contratos Viene amor Viene Trabajo Viene Clientes Todo aquello Viene incluso un embarazo Ok Para el signo de Libra Todo aquello que tú habías estado esperando O incluso vienen cosas inesperadas Te van a hacer que celebres Ok Celebra por estar vivo Celebra por Haber obtenido Un contrato Por haber obtenido un aumento Por haber Vendido O cumplido las metas de venta Eh Celebra porque Tu hijo ya se graduó Celebra porque te vas a casar Celebra Porque tienes un día más de vida Celebra porque te curaste de una enfermedad Etcétera Etcétera ¿No? Aquí viene Celebración en tu vida Te veo celebrando Te veo Con noticias muy buenas En este mes Ok Entonces disfrútalo Celebra Contigo Y celebra con los tuyos Ok Comparte lo que tienes Con los demás Vamos con el signo de escorpio Y es La aceptación Autoaceptación Ok Y aquí necesitas trabajar un poquito Tu amor propio Necesitas trabajar la forma en que te ves a ti mismo o a ti misma Ok No le hagas caso A los demás cuando hablen mal de ti Ok Rodéate de personas positivas Para que te ayuden A A ver tus virtudes Y si Estas personas positivas También te dicen Mira sabes que Te estás equivocando en esto Ya será cuestión de ti Si quieres cambiar En eso que te estás equivocando Ok Entonces El aceptarse Como eres Significa Acepto mis virtudes Pero también acepto mis defectos Y a veces reconozco Que puedo ser una persona Un tanto Impaciente Por ejemplo O reconozco Que soy una persona Que Que habla demasiado Y que muchas veces Es imprudente Entonces Reconozco Quien soy Una vez Que reconozco Que me acepto Quien soy Y como soy Es momento de trabajar Lo que no me gusta Ok Si no me gusta ser impaciente Ok Hay que hacer trabajos De paciencia Hay que trabajar Que es lo que queremos cambiar Para dejar de ser impacientes Ok Que es lo que queremos cambiar Para dejar de ser imprudentes Que es lo que queremos Dejar de cambiar Para dejar de ser Chismosos Por ejemplo ¿No? Entonces Cualquier situación Que tú veas En ti Que no te gusta Cámbiala Ok Hay que aceptarnos Hay que amarnos Como somos Pero hay situaciones Que Que si queremos cambiar Las podemos cambiar Ok Entonces Quizás no podamos Ponernos Un segundo corazón Por ejemplo Porque Hay muchas personas Que he conocido Que Dicen Es que ya no quiero amar O es que Quisiera Volver a amar Porque mi corazón Está dañado No Tu corazón No está dañado Lo que pasa Es que Te han lastimado Tanto Y te han Ido Primero que nada Cerrando Emocionalmente Y cerrando También de mente De que ya no quieres Conocer a nadie Entonces No necesitas Un nuevo corazón Necesitas Cambiar la actitud Que tienes Ante la vida Ante el amor Ok Entonces Acéptate como eres Y cambia aquello Que no te gusta Ok Entonces Este es para el signo De escorpio Signo de sagitario Abundancia Viene abundancia Para ti Viene nuevo Nuevas cosas Vienen nuevas Nuevo trabajo Viene más trabajo Viene más dinero Viene más amor Viene un nuevo amor Viene una pareja Vienen hijos Vienen Viene estabilidad Viene estabilidad Con tus amigos Viene estabilidad Con tu familia Con tu pareja Con tus hijos Con tu trabajo Invita A los ángeles De la abundancia Que estén contigo Ok Pídeles que se te abran Los caminos Para que la abundancia Llegan Para que la abundancia Te rodee La energía De la abundancia Es una energía Un tanto mágica Que te hace estar Estable Muchas veces Cuando Tenemos abundancia No nos damos cuenta Porque simplemente Nuestra vida Está tranquila Está feliz Y decimos Hoy no tengo problemas Entonces no tengo Por qué pedir A los ángeles O no tengo Por qué pedir A Dios Ahí es cuando Necesitas ser agradecido Porque La abundancia Porque la paz Porque la tranquilidad De que no tienes Ningún problema Llegó Ok Entonces ahí es cuando Necesitas agradecer Porque todo eso Que habías pedido Se te concedió Ok Entonces Viene mucha abundancia Para ti Signo de Sagitario Y disfrútalo Y aprovechalo Ok Y sobre todo Como te digo Sea agradecido Vamos con el signo De Capricornio Verdad E integridad Ok Esta carta Te representa Primero que nada Ser una persona Transparente Ser una persona Que siempre diga La verdad Que siempre utilice La verdad Ok Respétate Amate Sea una persona Auténtica Así como tú eres Y Sea íntegro Ser íntegro Significa que Siempre seas tú mismo Con tu familia Con tus amigos Con tu pareja Con tus hijos Con tus compañeros De trabajo Con tus compañeros De escuela Una persona Que siempre sea Auténtico Sea verdadero En cualquier circunstancia Sean Cosas malas Las que te pasen O sean cosas buenas Siempre es agradecido Siempre Di la verdad Siempre utiliza La verdad Porque la verdad Como dice El Dicho O la palabra La verdad Te hará libre Nos hará libres Entonces Utiliza Esa verdad Utiliza la verdad De tu identidad Utiliza la verdad De tu persona Ok Sé verdad Di la verdad Y respeta Esa verdad Ok Entonces sea una persona Auténtica Donde quiera que vayas Vale Vamos con el signo De acuario Y es armonía Ok Necesitas Encontrar Algo que te genere Armonía La armonía Se encuentra En lugares Que te den paz Que te relajen Puedes hacerlo A través de la meditación Puedes hacerlo A través de la música Date tiempo Para ti La armonía Es encontrar El estado Donde Tú estás En paz Donde Tu mente Está calmada Donde tu mente Está relajada Ok Y Puedes hacer Puedes seguir Haciendo actividades Y Estás en paz Ok Entonces Date tiempo Para ti Para escuchar Tu música Favorita Date tiempo Para ti Para ir al jardín Date tiempo Para ti Para ir a correr Para ir a Meditar Para ir a un parque Para ir a pasear Con el perro Para ir a salir Con tus amigos Date tiempo Para pasar A la naturaleza Etcétera Etcétera Ok La armonía Es un estado Que se consigue Donde todo Es perfecto Para ti En ese momento Donde dices Wow Adoro mi vida En este momento Eso es Que encontraste Esa armonía De vivir Entonces una vez Que encuentres Esa armonía Trata de repetir Esa sensación En cualquier otro momento Ok Y vamos Para finalizar Con el signo De Pisces Y es La carta De el florecimiento Viene una transformación Importante En ti Viene un cambio Un cambio De mentalidad Un cambio emocional Viene algo Que te va a transformar Viene un crecimiento Emocional Un crecimiento mental Un crecimiento económico Viene algo Que No estabas esperando Es simplemente Parte de tu ciclo Es parte De tu camino De vida Ok La carta Del florecimiento Es Es una energía Que te marca Una maduración Ok Si te fijas Las flores Cuando florecen Ya llevan tiempo En un lugar Llevan tiempo Con una estabilidad Llevan tiempo Pasando cosas Alrededor Ataques de insectos Llovias Vientos Etcétera Etcétera Pasan por muchas etapas Tienen que ser muy fuertes En ciertas situaciones Pero una vez Que llegan a esa etapa De maduración Simplemente florecen Y cuando una planta florece Una flor es muy bonita Es una flor que está Se está abriendo al mundo Para que la conozcan realmente Ok Entonces Esto es lo que quiere decir La carta del florecimiento Es Esa maduración Es realmente Mostrarle al mundo La gran persona Que tú eres La hermosa persona Que tú eres Por dentro Es ese cambio Que viene para ti Ok Si tú eres amor Si tú vibras en amor Si tú eres Una persona noble Si tú eres una persona Espiritual Si tú eres una persona Dedicada a los demás Si tú eres una persona Que Que quiere ayudar A los demás O que quiere ayudarse A sí mismo O que quiere estudiar algo O que quiere Cambiar en su vida Hazlo Ok Florece No te detengas Porque los demás Hablen mal No te detengas Porque Los demás Te quieren meter el pie Eres tú Es tu felicidad Lucha por esa felicidad Y sobre todo Toma todas las Experiencias del pasado Para crecer Porque esto es un crecimiento Esta carta De florecer Es un crecimiento Es una maduración Y es un cambio Importante para ti Ok Entonces Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Si te ha gustado Dale a like Comparte Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Muchas bendiciones Y hasta luego